Llevo algunos minutos como ex intendente, así que bueno, la verdad que muy feliz de poder haber transitado esta etapa en mi vida. La verdad que me he sentido muy respetado por la ciudadanía y bueno, eso me reconforta. Ha sido un honor poder haber dirigido los destinos de esta ciudad durante estos ocho años. La primera sensación que uno siente es de cierto alivio, ¿no? Porque uno, estando en este cargo que es realmente 24 por 7, uno siente una responsabilidad muy grande. Cuando uno se acuesta en la noche empieza a evaluar y a ver todo lo que hay que hacer el otro día, quiénes nos hablaron ese día, quiénes nos recordaron que tenemos cosas para hacer. Entonces, bueno, todo eso es realmente muchísima responsabilidad. Uno se siente responsable de la vida de todos los ciudadanos de una ciudad. Bueno, a partir de hoy hubo cierto alivio, ¿no? Para esa responsabilidad. Nos tocó transitar a etapas difíciles, ¿no? Como la pandemia. Y hoy estamos enfrentando una de las crisis económicas más grandes de la historia. Y ojalá, ojalá por el bien del país que esto lo podamos superar. Sé que no va a ser fácil. Y por supuesto, creo que la ciudad, en la medida que podamos trabajar muy unidos, apostando a la educación y al desarrollo económico, seguramente nos va a ser más fácil que en otros lugares. Así que, bueno, confío realmente en los ciudadanos de Villa Rosario, que vamos a ser capaces, ¿no?, de tener la resiliencia necesaria para no cometer los errores que por ahí cometimos en el pasado. Mi rol hoy es de ex intendente. La verdad que, bueno, descansar algunos días, por lo menos. Y, bueno, tengo varias propuestas. Todos conocen que yo tengo mi actividad, mi propia empresa. Pero, bueno, seguramente voy a estar en algo relacionado con la educación en el de marzo en adelante. Gracias. 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 Gracias.